La Guía Máxima presenta Una producción de esas bien perritas Pero antes de todo esto, quiero desearte feliz año nuevo Y pues bueno, sigamos adelante con Visitando el restaurante Xingao Así es, pues bueno, una vez más aquí contigo Con este nuevo video En el cual vamos a visitar uno de los restaurantes Que incluye este complejo hotelero Llamado Hotel Xcaret, México Cabe mencionar que abrimos este videito Con unas imágenes hermosas Donde podemos ver la vista aérea de este bellísimo hotel Vean que bellos pecesillos Y aquí pues bueno, se nos da la hora de ir a cenar Cabe mencionar que para acudir a este restaurante Tienes que hacer una reservación previa Nosotros la hicimos un mes antes Tienes que armar tu itinerario para poder acudir a este restaurante Y así mismo como a cada uno de los lugares que tú vas a visitar Cabe mencionar que es importante que sepas Que si tú no acudes a alguna de tus reservaciones El hotel te va a cobrar una lana Que obviamente por eso es que Pues ellos te piden un Vamos, un depósito de 4 mil pesos Por si tú llegas a regarla y no quieres pagar Pues bueno, ahí ya te lo cobran automáticamente Es importante también que sepas Que en todos y cada uno de los restaurantes que visitas Te van a preguntar Oiga, ¿usted es alérgico a algo? Y pues bueno, como acabas de escuchar Este es el restaurante de Shingao Nosotros al llegar a cada uno de los restaurantes Todos los que hemos visitado Siempre te van a preguntar El número de habitación A nombre de quien está la reserva, etc. Y aquí en este caso En lo que se alistaba el chef Porque nosotros hicimos la reservación Para la cena Tepayaki, Terayaki Algo que se llama Terayaki Me parece más correcto, sí Y pues bueno En lo que se desocupaba el chef O nos preparaba el lugar para acudir Pues tuvimos que pasar aquí a la barrita Cabe mencionar que tú tienes que ser Pues consciente Yo creo que si alguien me hubiera dicho esto Obviamente yo no reservaba así La verdad es que Ya está programada la comida Este, de alguna forma No es una comida Este Por llamarlo de alguna manera Al gusto Sino que ya viene preestablecido Los platillos con los cuales Se van a servir Cabe mencionar que Es importante que sepas Que si tú no eres una familia Que sea de menos de 10 personas Pues la verdad Te van a sentar con alguien más El problema de sentarte con alguien más Es que puede que no exista ese click No, a nosotros nos ocurrió algo Pues muy, muy particular No, la verdad Hubo tres personas Sí, muy amables Este, de hecho Muy, muy amena la charla Pero sí hubo un metido Dentro de nuestro Dentro de nuestra plática Había un puertorriqueño Que en todo momento Pareciera como que Fuera una competencia O sea, platicábamos de algo Y no, él lo había hecho 10 veces mejor Ah, fíjate que yo me Yo como Chile Ah, no, nosotros acá Ahí sí comemos mucho chile Es ese que se ve en la imagen No, y como se llama Y realmente La persona de aquí No sé, no Es que una Que pica Y la verdad Sabía que absurdo Honestamente No picaba nada Y pues bueno Tuvimos que coexistir Que mencionar Que esta persona En la que está llegando Nos va a hacer Nos está dando Una explicación De lo que va a consistir Nuestra cena Este Y pues obviamente Era una cena Que constaba De cuatro tiempos En el primero Nos iban a dar sopa En el segundo Arroz En el tercero Un guisado De No sé De pimientos Con cebolla Y fajitas de pollo Salmón Tú escogías Y al final Un postre Además Nos iban a dar Una bebida En la cual Pues bueno Tenía diferentes Este Vamos Aditamentos Que la verdad En lo personal Le seré franco No fue grandiosa La comida O sea La neta Está interesante Lo del tema De los malabares Que hace la persona Pero Así que digamos Wow Que increíble Que sorprendente Quiero volverlo a hacer La verdad Es que no A mi lo personal Créanme Que no O sea No sé Será porque soy Mexicano Y pues obviamente Estoy acostumbrado A mil sabores No Estoy acostumbrado A comidas De todo tipo Y insisto Yo no tengo Un gusto Muy exquisito Ya que pues La neta Pues yo me echo Unos tacos Del pastor Me echo unos tacos Chidos Del copacabana Y créanme Que me saben Muy buenos ¿No? Y pues aquí La verdad Es que Si Pues bueno La verdad Es que Como que Si esperas Mucho más ¿No? Por ejemplo Aquí le está echando Eso Y hace la flama Y todo el rollo Después viene El tema De una cebollita Hacerla Que le ponga Dentro Como si fuera Un trenecito Y le hace Chup chup Y de repente Pega un grito Y todos Se espantan O sea Bueno Pues para que Les digo Más Que les parece Si Si le ponemos El volumen Tradicional El volumen Original Del video Y ustedes Pues saquen Su propia Conclusión Pero en cuanto A comida La neta Me hubiera gustado Más pedir comida A la carta Y echarme Una ramen Como Dios Manda Y pues bueno Los dejo A ver Estas increíbles Imágenes Esto es El restaurante Chingao O sea Impulsiones Ah ¡Suscríbete! 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 Ok, pues hay que entrarle al kit para que no se haga tan tedioso a este video. Quiero mencionar que aquí lo que él está preparando es un poco de arroz y le está dando forma como de corazoncito y así. Y pues limpia su plancha 20 mil veces. Y pues bueno, insisto, la verdad es que mejor que tú veas la realidad y pues también no te hagas ideas. Es que yo había visto varios videos anteriormente y la vez pasada cuando acudimos, la verdad es que no nos sentamos a la mesa teralla aquí. Y la verdad, pues bueno, es mejor, insisto, pedir tu comida a la carta. Así pues la verdad, tienes la oportunidad de pedir todo lo que tú quieras. Y aquí pues no, ya viene preestablecido, ¿se me explicó? Entonces de alguna forma es importante que tú lo sepas para que no te hagas ideas de que vas a encontrar una variedad extensa con respecto a los platillos que sirven aquí. Y prácticamente tú vas a comer sopa y huevo con arroz y tu guisado de pimientos con cebolla, ya sea salmón o ya sea pollo o res. Aquí en esos platitos él va a poner esa famosa salsa tan picante que ni Dios podría digerirla. Pero la verdad es que no es cierto. Honestamente yo he probado, por ejemplo, el chile habanero a mí no se me hace como que wow, que fiera. La verdad a mí se me hace un chile picoso, realmente algo que pique. Un chile serrano de esos chiquitos, este, toreado. Eso es letal, eso para mí se me hace lo más bravo que yo hasta la fecha he comido, que hasta hace que me sumen las orejas. Un chile de esos, o aventarte una salsa hecha con chiles de esos serranos. Y pues bueno, ahí viene la atrapadera de arroz, donde obviamente nosotros ganamos y demostramos que somos los más perrones en la Ciudad de México. Como se pueden dar cuenta, obviamente no todo fue tan malo. La verdad es que logramos coexistir en la mesa, pero cae mencionar que los retos salieron a flote. En los cuales nosotros dejamos a la Ciudad de México en todo lo alto, ya que fuimos los únicos que lo logramos. Y así la galleta se quiebra señores. La práctica hace al maestro y lo denominamos. Yo la verdad como recomendación, insisto, creo que si tú vas a acudir al restaurante Xingao como recomendación, si quieres probar el menú, la verdad siéntate aparte. Si vienes con tu familia pequeña y quieres tener un poquito de intimidad, siéntate aparte. La otra es que si tú eres de fiesta y no necesitas relacionarte, pues céntrale a esto, ¿no? Y la verdad no te garantizo platillos y sabores. Y si, como te iba diciendo, pues no te garantizo platillos y sabores, ni una gran variedad a la carta, etc. Pero pues bueno, aquí vas a comer arroz frito, tu sopa y tu guisado. El guisado pues es pimiento con ya sea salmón o carne de res o pollo. La verdad es que si te llenas, pero si tú lo que buscas es un menú extenso en el cual puedas degustar diferentes platillos, yo te recomiendo buscar la forma de hacer tu reservación, sí, pero sentarte independiente a la mesa, ya que aquí, pues más que nada lo que te ofrece es un show. No te voy a negar que es atractivo la vista, que si te ríes, que si te la pasas padre, pero pues bueno, no falta que te encuentres en una situación como la que yo me encontré. La verdad, insisto, logramos coexistir, pero ese se tornaba un poquito pesado, no solo para nosotros, sino también para las señoras de la mesa de enfrente, que pues la verdad es que muy amables, muy buenas personas, pero luego a veces los comentarios de las personas así eran un poco desatinados y sí desencajaba algo, ¿no? Se sentía un poco de hostilidad porque de alguna forma la pareja de él también era muy sociable, muy amable, pero sí hacía sentir como, como cierta hostilidad, vamos, si la persona que lo acompañaba, pues aprobaba lo que nosotros decíamos o notaba un poco de interés con respecto a las charlas, pues sí generaba un poquito de, de, no sé, hostilidad en la mesa. Pero, pues bueno, la verdad es que habían dos cumpleañeras ese día en la mesa y no podíamos, pues permitir que esto arruinara la velada. Y realmente créeme que, pues sí, siempre vemos la manera de sacar adelante o pasar buenos momentos. Como todo yo creo que, pues siempre vamos a encontrar esa, esa mínima falla. Pero no por eso debe de decaer el ánimo y la verdad, pues continuamos. Yo creo que algo que sí tengo en mis videos es que sí soy muy crítico en el aspecto donde, pues nos venden una idea y desafortunadamente nos generamos una expectativa muy alta o muy amplia con respecto a este tipo de cosas. Pero ya el momento cuando la vives, pues no es tan amplia. Obviamente el respeto al chef, buena onda, pero sí también ya se notaba cansado. Creo que éramos los últimos y pues obviamente también se hizo ver ese cansancio también. No, la verdad, entiendo que van a decir muchos, ni que fuera máquina las personas, para que estén de buenas en todo momento. Pero pues sí, la verdad es que sí se notó el ánimo decaído. Y aquí la festejada, celebrando su cumpleaños. Nos queda mencionar que si tú tienes alguna fecha importante que es celebrada, se la notificas en la recepción y en todo momento te van a estar festejando a tu, a tu cumpleaños o tu aniversario o lo que sea. Y pues bueno, esto fue el restaurant Shingao. Yo soy la guía máxima. Hasta pronto. Así es que, pues bueno, ya sabes lo siguiente. Dale like, comenta, pero sobre todo suscríbete. Y si no lo haces así, pues te va a chupar la rata. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.